A la hora de enviar un mensaje en muchas ocasiones se tiene la necesidad de enviar archivos, fotos y enlaces de internet Para esto el correo electrónico de Google le ofrece distintas opciones de fácil uso para que en los mensajes que vaya a enviar Y requiera añadir o de dicho de otra manera adjuntar archivos lo haga efectivamente Para añadir un archivo o foto que esté alojado en su computadora al que está cediendo Gmail Puede dar clic en el botón llamado adjuntar archivos e inmediatamente se le abrirá una ventana en la cual buscará lo que desea adjuntar Y después de seleccionarlo de clic en abrir y este de manera automática se cargará Cuando el archivo que usted desee cargar supere más de las 5 MB Es recomendable que dicho archivo se cargue en el servicio de alojamiento de Google Drive Para esto de clic en el botón insertar archivos con Drive Y en la ventana que le aparece suba el archivo de la misma manera como si lo estuviera subiendo como un archivo normal desde la primera opción ya explicada en este video Luego de eso de clic en subir Cuando esté seguro del envío de clic en enviar Se le presenta una ventana en la que deberá compartir el archivo para poder enviarlo De clic en compartir enviar Y de esta manera ha realizado de manera efectiva el envío de archivos adjuntos con éxito